Este túnel fue creado y pensado para crear una experiencia inmersiva por medio de la iluminación. Se hace una programación especial para justamente crear una experiencia en cuanto el usuario va ingresando al evento. Actualmente soy productora ejecutiva en el diseño de creatividad digital Quarzo. Creo que la iluminación es un elemento esencial para nosotros como diseñadores poder llegar a expresar y lograr los objetivos que queremos hacer en la atmósfera espacial que estamos creando. Justamente vi en centro un lugar en el que aparte de que te incentiva toda la creatividad como estudiante, nos da toda la metodología y las herramientas necesarias para que podamos gestionar todos nuestros proyectos de manera profesional. Gracias por ver el video.